bienvenido al episodio número 1 del curso de lightworks para principiantes en este vídeo lo que vamos a hacer es crear un tutorial un tutorial de cómo crear stickers en photoshop para esto debemos de tener en cuenta que ya teníamos grabado el tutorial por lo tanto esto solamente va a ser su edición para empezar a editar en lightworks hay que crear el proyecto para eso nos vamos aquí en el botón que dice crear un nuevo proyecto en la ventana que nos sale vamos a ponerle el nombre en frame rate vamos a seleccionar mixed rate ya que en este caso vamos a utilizar vídeos con diferentes fotogramas por segundo en el caso de que tú tengas todos los vídeos a una cantidad de fps establecidas y constantes seleccionarás el adecuado en este caso es mixed rate porque tenemos vídeos de 30 fotogramas y de 60 fotogramas y le damos en crear aquí tenemos la primera impresión del programa lightworks esta ventana no la vamos a utilizar porque este es el registro vamos a venir aquí a la pestaña que dice edit y tenemos aquí el apartado de edición lo que vamos a hacer es importar todos los archivos necesarios para editar es decir los audios las imágenes y los vídeos una vez que tenemos todos los archivos importados vamos a empezar a arrastrar archivos a nuestra composición voy a empezar arrastrando el intro de inicio ya lo hemos colocado después voy a arrastrar mi tutorial teniendo esto en cuenta ya empezamos a editar en este caso estamos viendo que mi vídeo nada más tiene un canal de audio y es inservible entonces en este caso vamos a eliminarle ese canal y vamos a agregarle mi voz esto puede variar para muchas personas porque en este caso yo el tutorial lo grabé primero y después grabé la voz esto no es necesario si grabaste el vídeo con tu voz para eliminar una pista de audio de un vídeo vamos a dar clic derecho y en el desglosado de timelapse commands dice autotrack sync aquí vamos a deseleccionar la cajita después de haber hecho eso vamos a poder arrastrar los canales independientemente entonces damos clic derecho y en remover después de haber hecho eso voy a arrastrar mi pista de audio pero seguimos viendo que nada más tenemos un canal de audio por lo que solamente se va a escuchar por el canal izquierdo lightworks no me va a dejar arrastrar el audio al otro canal porque están bloqueados vamos a intentarlo no me permite para desbloquearlo únicamente vamos a venir aquí en el canal 1 y canal 2 de audio que se identifican con a 1 a 2 a 3 a 4 y así sucesivamente vamos a dar clic derecho en secuencia de comandos en tracks vamos a darle clic en donde dice desagrupar nos va a saltar una ventanita y vamos a seleccionar a 1 y a 2 que son los canales de audio que nos interesa desbloquear le damos en ok y ahora sí podemos arrastrar el segundo audio con control vamos a hacer un acercamiento aquí tenemos otro problema y es que nuestro audio no va a estar sincronizado con nuestro vídeo para eso nosotros vamos a jugar arrastrando en los canales hasta que queden en el punto en el que nos gusta en este caso mi vídeo termina exactamente cuando dejo la grabación de audio por lo tanto con control vamos a hacer un acercamiento y aquí voy a hacer un corte voy a bloquear el canal de vídeo para que no se afecte y voy a presionar C ya se ha hecho el corte y únicamente vamos a dar clic derecho remover clic derecho remover y vamos a agrupar nuevamente los canales de audio para eso regresamos a 1 y a 2 damos clic derecho tracks group audio vamos a seleccionar a 1 y a 2 y después en ok desbloqueamos el canal de vídeo y vamos a darle clic derecho y auto track sign y ahora sí podemos acomodar nuestras pistas de audio y vídeo ahí ya las tenemos sincronizadas es ahora donde voy a aplicar mi intro final y listo podríamos decir que aquí tenemos editado nuestro vídeo yo mi vídeo no necesita muchos cortes porque realmente lo hice pensando y sabiendo lo que hacía ahora vamos a agregarle un botón de suscribirse y una canción para eso vamos a agregar un canal de vídeo nuevo para eso damos clic derecho tracks añadir vídeo como vemos nos acaba de aparecer una nueva pista de vídeo voy a arrastrar este botón como vemos aquí nos aparece otra pista de audio que está solapando las pistas de audio que ya teníamos hechas para evitar eso podemos hacer dos cosas una es arrastrarlo hasta abajo y que el audio aparezca en los canales de abajo y la otra es crear otros dos canales clic derecho track añadir audio lo volvemos a repetir y después juntarlos dando clic derecho tracks group audio y ahí seleccionamos nuevamente a uno y a dos que son respectivamente los canales de audios que se nos crearon damos en ok y ya podemos arrastrar nuestro botón yo lo voy a colocar en el inicio y como vemos aquí nos acaba de aparecer una pantalla verde que cuando le damos play nos va a tapar el vídeo de fondo lo siguiente que vamos a hacer será eliminar el fondo verde para eso nos vamos aquí a la pestaña que dice bfx nos vamos a ir al botón de más nos dirigimos aquí a esta nos dirigimos a las categorías y seleccionamos key y donde dice chroma key vamos a arrastrarlo al botón que es esta pista en este momento nosotros vamos a jugar con los siguientes parámetros vamos a mover esta barra hasta llegar al verde y vamos a jugar con estos parámetros para que quede bien eliminado nuestro nuestro contorno y hay que ir perfeccionando lo yo creo que este es un resultado bastante bueno entonces damos play para ver cómo se ve perfecto regresamos a la pestaña que dice edit y ahora vamos a arrastrar un pequeño logo para eso voy a crear otra pista de vídeo clic derecho tracks añadir vídeo y voy a arrastrar nuestra marca de agua voy a alejarme con control y la ruedita del ratón o bien los siguientes botones que están aquí para hacer más grande una pista de vídeo o una pista de audio vamos a colocar el cursor aquí que nos aparezcan estos dos corchetes en la pista si lo hacemos de esta manera nos va a crear un bloqueo como éste entonces vamos a posicionarlo bien y una vez que está así vamos a mantener clic y vamos a arrastrar una vez hecho esto vemos que ahora nos aparece un fondo blanco vamos a eliminarlo yendo a la pestaña dbfx al símbolo de más y en categorías podemos aplicarle un chroma key pero menciono que esta imagen está en formato png y tiene transparencia por lo tanto es muchísimo más fácil y correcto vamos a ir a dbfx y seleccionar 3dbfx vamos a aplicárselo a la pista de la imagen y automáticamente la imagen se compone en este caso la marca de texture network solapando parte del programa entonces vamos a moverlo en estas configuraciones del 3db nos permite hacer lo más grande que es el z el escalado y xy para moverlo hacia arriba y hacia abajo en este caso yo nada más voy a mover de posición vertical por lo tanto voy a utilizar el parámetro y o y y listo uno puede ir jugando con los parámetros siempre se pueden regresar presionando control z una vez hecho esto vamos a ir a la pestaña edit ya casi tenemos nuestro primer video tutorial hecho en lightbox pero ahora falta la música para eso yo tengo ya preparado esta canción voy a arrastrarla a la última pista de audio y la voy a soltar como no abarca todo mi proyecto voy a importarlo dos veces más yo aquí voy a solapar un poquito y haré lo mismo con la siguiente parte si yo reproduzco ahora mismo el video mi voz casi no se escucha por lo tanto hay que bajar el volumen a la música para eso nos vamos a ir aquí a la pestaña que dice audio y tenemos los controles de audio disponibles lo único que vamos a hacer es que vamos a posicionar nuestro cursor en esta parte que vemos una línea blanca y vamos a bajarlo hasta que creamos que sea suficiente yo en este caso lo voy a poner en 39 y voy a hacer lo mismo con las demás pistas una vez hecho eso veo que mi pista de audio principal está un poco bajo esto también lo recomiendo hacer al inicio en mi caso lo dejé hasta ahorita porque no tengo cortes en mi video principal pero cuando haces más cortes tendrás que hacerlo uno por uno por lo tanto si tu audio está mal desde el inicio te recomiendo hacer esto de la misma forma es decir en el inicio porque así cuando cortes ya no tendrás que editar audio por audio vamos a subirle el volumen a mi pista de audio haciendo el mismo procedimiento agarramos la línea blanca y la subimos aquí en los settings tenemos otras configuraciones precargadas que también pueden ayudarnos a tener un audio de mayor calidad aunque yo recomiendo editar el audio en Adobe Audition o en algún otro programa dependiendo si tu micrófono es muy bueno o es muy malo como para no darle mucha edición eso ya va a depender mucho del hardware que tengan voy a difuminar aquí el audio para eso voy a poner un punto en los niveles de la canción creo un punto dando clic aquí y creo otro punto aquí como ven se me acaban de crear dos puntos estos dos puntos tienen un movimiento individual puedo subirlo o puedo bajarlo sin que lo demás se afecte pero si eres observador podrás ver que el volumen sube y baja en este caso me interesa bajarlo para que cree un efecto de silencio una vez que hayamos hecho todo esto ya tendremos terminado nuestro primer vídeo nos vamos a ir a la pestaña que dice edit vamos a arrastrar la línea roja hasta el inicio y vamos a crear una marca presionando este botón vamos a ir al final y vamos a crear otra presionando este otro botón lo que hacen estas marcas es que definen el inicio y al final de nuestro proyecto después de haber hecho todo esto tendremos nuestro vídeo terminado ahora solamente falta exportarlo para eso damos clic derecho comandos de secuencia exportar y vamos a seleccionar el h.264 mp4 free en esta ventanita vamos a seleccionar el frame rate que queremos nuestro vídeo yo en este caso 60 fotogramas como es la versión gratuita solamente nos va a permitir a 720p seleccionamos la ubicación y el nombre de nuestro vídeo después vamos a dar aquí en el botón de start para que nuestro vídeo se comience a renderizar nos acaba de saltar otra ventanita donde vamos a poder previsualizar el vídeo y también el tiempo de espera para que este finalice una vez que el vídeo termine de renderizarse nos va a aparecer el siguiente registro diciéndonos la ubicación, la calidad, el formato y la secuencia que se guardó y habido hecho esto ya tenemos nuestro vídeo terminado para poder ver más vídeos sobre este curso no olvides suscribirte y activar la campanita porque es ahí donde se te va a avisar cuando subamos los siguientes cursos así que hasta la próxima